Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a compartir el día de hoy el tema de los métodos de resolución de las ecuaciones cuadráticas completas en esta serie que tenemos acerca del estudio del álgebra y particularmente de las ecuaciones cuadráticas. Vamos a ver el día de hoy dos métodos que nos van a servir para poder resolver este tipo de operaciones. Vamos a iniciar viendo la resolución de uno de los métodos que se llama factorización. Aquí en este tema encontramos que hay dos métodos para resolver las ecuaciones cuadráticas completas. Primero está el método de factorización y luego está el método de fórmula general o que también se le llama el método por fórmula de Vieta. Vamos a iniciar entonces por este método que es por factorización. Bien, y aquí quiero recordarles que cuando vimos el tema de factorización vimos también que uno de los casos es cuando se resuelve el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces recordemos que cuando resolvemos ese caso lo que hacemos es abrir dos pares de paréntesis. Obtenemos la raíz cuadrada del primer término que colocamos en ambos paréntesis y luego buscamos dos números que sumados o restados nos den el segundo y multiplicados nos den el tercero. Ese es el caso que traemos ahora de factorización para resolver esto. Entonces ese es el factor que podemos tomar, mejor dicho, el caso de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces después de recordar este caso de factorización, entonces se toma cada factor por separado y se iguala con cero. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que acá, por ejemplo, este trinomio x al cuadrado más bx más c, lo único que nos falta es igualarlo con cero. Entonces lo que hacemos es exactamente eso, igualar el trinomio con cero para que así ya se convierta en una ecuación cuadrática completa. Luego se resuelve como una ecuación de primer grado. Entonces, en este caso vamos a resolver esta ecuación tomando en cuenta que cada uno de los factores que hemos encontrado después de factorizar valga la redundancia, entonces se convierten en ecuaciones de primer grado y se va a despejar la incógnita y obtener las respuestas. Luego, las variables se van a sustituir por los valores encontrados para verificar las soluciones en la ecuación original. Bueno, yo sé que al leer esto y presentar o escuchar quizás no podamos entender con claridad, así que lo vamos a desarrollar con un ejemplo en el cual vamos a ir explicando cada uno de estos pasos. Vamos viendo entonces esta situación. ¿Cuáles son los algoritmos de solución? Recordemos, algoritmos significa procedimientos, significa pasos, significa los sucesos que vamos a realizar para resolver esta operación. Bueno, aquí tengo planteada esta ecuación cuadrática. Vemos que es una ecuación cuadrática completa. Tiene acá sus tres elementos en el primer miembro y el cero en el segundo miembro. Está el elemento cuadrático, está también el término de primer grado, y está también este término que es el término independiente. Bueno, entonces vamos a proceder a explicar la solución del mismo. El paso número uno es factorizar el trinomio. Este trinomio, tomamos solo esta parte. Dejamos por un momento este cero y vamos a factorizar solo el trinomio. El x cuadrado más 7x más 10, que es nuestro ejemplo que estamos usando en esta ocasión. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de x cuadrado. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, y lo colocamos en el primer miembro de cada binomio. Recordemos que cada binomio lo encerramos entre paréntesis, porque aquí estamos obteniendo los factores. Recordemos que cuando multiplicamos esto, pues nos va a dar este trinomio. Entonces, formamos los dos binomios, obtenemos la raíz cuadrada del primer término. Ya lo hemos colocado acá, al principio de cada binomio. Ahora, buscamos dos números que sumados me den 7 y multiplicados me den 10. Bueno, esos dos números, pues son 5 y 2, porque 5 más 2 me da 7, y 5 por 2 me da 10. Aquí no tenemos ningún inconveniente porque los dos signos que tenemos, tanto en el 7 como en el 10, son positivos. Entonces, significa que estos dos signos que van a separar ambos binomios, pues van a ser positivos, porque signos iguales se suman. Entonces, si 5 y 2 son positivos, al sumar, pues me da más 7, y al multiplicar, pues me da más 10. Bueno, entonces, ya tenemos factorizado esto. Ahora pasamos al siguiente paso, que es el paso número 2, igualar al 0 cada paréntesis. Ahora, estos factores que encontramos acá, vean, estos dos, los trasladamos para acá, y los vamos a igualar con 0. Aquí está, en esta parte verde que tengo acá, x más 5 es igual a 0, y x más 2 es igual a 0. Se dan cuenta que ahora ya tomamos solo los binomios, ahora vamos a resolver estas dos ecuaciones lineales de primer grado, lo resolvemos, y al resolver x más 5, lo que tenemos que hacer es trasladar el 5 al segundo miembro, con el signo contrario, para dejar sola a la x o despejar la incógnita. Entonces, x es igual a menos 5. Lo mismo sucede con la otra ecuación, x más 2 es igual a 0. Lo que hacemos es trasladar el 2 al otro miembro que se trasladaría con su signo contrario, que en este caso es menos 2. ¿Y por qué? Aquí, digamos, en los dos casos el 0 ya no cuenta, porque si sumamos o restamos cualquier cantidad con 0, lógicamente nos va a dar la misma cantidad. Entonces, no hay necesidad de hacer la operación, simplemente trasladamos, y ahí tenemos. Este es el conjunto solución. Este sería, entonces, el x1 y este el x2. Recordemos que en las ecuaciones cuadráticas tenemos que obtener dos valores, sobre todo en las ecuaciones cuadráticas completas. Entonces, este es x1 y este es x2. Vamos a pasar ahora a lo que es la comprobación del resultado, porque todavía, o sea, no hemos llegado a la comprobación. Ya encontramos los valores x1 y x2, pero todavía no hemos comprobado si efectivamente esos son los resultados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Aquí estoy tomando ahora otro ejemplo en donde tengo una ecuación cuadrática completa, x al cuadrado menos x menos 20. Recordemos que este x, el coeficiente de x es 1. Entonces, significa que ahora ya tengo aquí el conjunto solución. x1 es 5 y x2 es menos 4. Bueno, ahora significa que este 5 lo voy a sustituir por estas x para ver si al realizar toda esta operación me da 0. Lo mismo voy a hacer con el menos 4. Voy a sustituir acá y me tiene que dar 0, o sea que tengo que encontrar la igualdad. Recordemos que como es una ecuación, es una igualdad y esa sería la comprobación. Veamos el primer caso. Tomo acá mi pizarra electrónica y vamos a colocar entonces ahora el primer valor. Siempre el valor de x, digamos, lo tomamos acá entre paréntesis, 5 elevado al cuadrado, porque está acá, dice x cuadrado, menos 5. Si este valor es positivo o es negativo, siempre lo vamos a encerrar entre paréntesis y colocamos el signo que tiene acá la ecuación original. Menos 20, pues este ya no hacemos ningún cambio porque este ya es una constante que tenemos en la ecuación. Igual 0. Ahora 5 al cuadrado es igual a 25 y menos por más me da menos. Entonces así eliminamos el paréntesis, me da menos 5 y menos 20 solamente lo bajamos. Ahora sumamos estos dos. ¿Por qué? Porque signos iguales se suman. 20 más 5 me da menos 25 y menos 25. Con 25 positivo significa que se van a restar. Entonces 25 menos 25 tengo 0 y 0 es igual a 0. Vemos que este x1, sí, efectivamente el valor está correcto porque me da 0. Veamos ahora en el siguiente caso. Ahora sustituyo el valor de x en la ecuación original, en las dos x, y le coloco el valor menos 4. Menos 4 al cuadrado menos menos 4. Veamos, acá está, miren, el ejemplo. Este valor menos 4 es negativo. Lo coloco con ese signo y no me olvido de este signo fuera del paréntesis. Menos 20. Ahora desarrollo la potencia. Menos 4 al cuadrado pues me da 16. ¿Por qué? Porque este exponente afecta al signo y afecta a la base. Entonces, y menos por menos me da más. Entonces por eso tengo 16. Y acá para eliminarlo estos dos signos, recordemos, cuando hay signo negativo antes de paréntesis, este, el que está adentro, se convierte en positivo. O sea, se escribe con su signo contrario. Menos por menos me da más, tengo 4. Y 16 más 4 me da 20. Me da positivo. 20 menos 20 es igual a 0. Vemos, entonces, cómo de esta manera entonces llegamos al conjunto solución a través de la comprobación de que efectivamente los valores x1 es igual a 5 y x2 es igual a menos 4 son correctos. Entonces, de esa manera, entonces obtenemos la respuesta. Vamos ahora a la resolución por la fórmula general. Este tiene dos ventajas. Este método permite resolver todo tipo de ecuaciones cuadráticas y se trabaja solo con los coeficientes a, b y c. A, recordemos que es el término cuadrático. B es el término de primer grado y c es el término independiente. Esta es la famosa fórmula general o fórmula de Vietta. A mí me gustaría que ustedes leyeran la biografía de este autor que se llama Cardano Vietta. Es un italiano. Realmente es impresionante su historia. Me dediqué a leer todo esto. Pero yo les dejo la iniciativa para que ustedes investiguen acerca de este matemático italiano. Y ahora vamos a ver cómo se aplica este método. Aquí tenemos los algoritmos de solución en la fórmula de Vietta. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos estos algoritmos. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los valores de los coeficientes. En este caso, a, b y c. Veamos este ejemplo que tengo acá. La ecuación que tengo es 2x al cuadrado más 3x más 1 es igual a 0. Entonces, este es a, o sea, específicamente a es 2, b es 3 y c es 1. Si estos tuvieran un signo negativo, aquí los escribimos con su signo negativo. Pero como son positivos, entonces yo no les escribo los signos. Ya sabemos por qué representan valores positivos. Ahora vamos a hallar dos valores de x. ¿Sí? Porque al final vamos a tener x1 y x2. Entonces, la fórmula dice, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido 2a. Bueno, en el material de apoyo yo les envié la explicación de cada uno de estos elementos. Sustituimos los valores. Si b vale 3, pero está positivo. Pero la fórmula me dice, menos b, significa que yo tengo que colocar menos 3. ¿Qué pasa si b es negativo? Pues escribo menos, entre paréntesis, menos y el valor. ¿Sí? No nos olvidemos de eso. Ahora, más menos. ¿Por qué? Porque un valor de x va a ser con más y el otro valor va a ser con menos. Entonces, ahora voy a resolver primero esta raíz cuadrada. Elevo primero la potencia, 3 al cuadrado es 9. Y multiplico 4 por 2 por 1, 4 por 2, 8. Y por 1, pues me da 8. Y como este signo, el del 4 es negativo, entonces me da menos 8. Bueno, voy a restar 9 menos 8, me da 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Bueno, ahora entonces voy primero tomando el valor positivo. Entonces tengo, bueno, acá en este ejemplo está primero el valor negativo. Entonces tengo menos 3 menos 1, me da menos 4. Y menos 4 lo tengo que dividir con 4. Este 4 lo traigo desde dónde? Desde acá. Desde, recordemos que es 2 por el valor de a. Este 2 y el 4 son valores constantes. Entonces, 2 lo voy a multiplicar por el valor de a. A vale 2, entonces 2 por 2 es 4. De ahí traigo el 4. Bueno, entonces ahora procedo a dividir. Menos 4 dividido entre 4 es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque menos dividido entre más es igual a menos. Ahora, el segundo valor. Ahora, si aquí utilicé el signo negativo, aquí voy a usar el signo positivo. Entonces tengo menos 3 más 1. Son contrarios los restos. Y el valor es menos 2. Menos 2 dividido entre 4. Como 2 no puede dividir a 4 exactamente. Entonces lo que hacemos es reducir la fracción. Y me queda menos 1 medio. Entonces los valores, el x1 sería menos 1 y x2 es igual a menos 1 medio. Entonces de esa manera, entonces hemos finalizado ya con esta presentación. Seguimos. ¡Vamos! 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 Gracias.